La sensación térmica La humedad es del 36%, tenemos muy poco viento, casi imperceptible del suroeste a 9 kilómetros en la hora. Esta noche vamos a tener el cielo parcialmente nublado, entre 25 y 30 grados. Una noche un poco más agradable la que vamos a tener hoy. Ayer estaba fresco, inclusive se podría decir, ¿verdad? Y esta mañana también, y con neblina. Con neblina, sí. Bueno, vamos al monóstico extendido, cómo se va a comportar el tiempo este fin de semana. A ver, para mañana, sábado, cielo parcialmente nublado, mínima de 22 y máxima de 34 grados. Sube un poco la temperatura, pero tampoco exagera demasiado. Para el domingo podríamos tener algunas precipitaciones, lluvias dispersas, entre 23 y 35 grados las extremas. El lunes van a continuar estas posibles lluvias, tiempo inestable, mínima de 23 y máxima de 34 grados, con el cielo completamente nublado. El martes, parcialmente nublado, mínima de 23 y máxima de 34 grados. A partir del martes ya no vamos a tener otra vez precipitaciones. Tabla de cotizaciones. Vamos a empezar hablando del operativo Dacobo, porque el juez penal de garantías, Osmar Legal, ya rechazó la revocatoria de prisión. ¿Qué planteó o qué se planteó a favor del bancario Ángel Antonio Flecha Barrios? Él es uno de los detenidos ya en el mes de diciembre pasado, durante este operativo Dacobo que se llevó a cabo con diferentes intervenciones. Y es requerido vía extradición por la justicia brasileña. Él tiene una causa abierta por tráfico de armas, tráfico de drogas y organización criminal en el vecino país. Por lo tanto, va a permanecer todavía en prisión. Su defensora, que es la abogada Rita Fariña, dijo que Brasil no presentó la documentación correspondiente a este pedido de extradición. Hay que tener en cuenta que son 40 días corridos desde la detención. Por eso correspondía otorgar la libertad de su presentado. También dijo que Flecha es funcionario del Banco Nacional de Fomento y como tal ejerce una función pública que debería tener la consideración del juzgado. Joaquín Roa, quien fuera ministro de Emergencia Nacional, acusó de supuesto mal desempeño de funciones ante el jurado de juiciamiento de magistrados al fiscal anticorrupción Silvio Corbeta. La presentación la realizó mediante sus abogados defensores Gustavo y Rodrigo González Planas. Hay que recordar que Joaquín Roa está imputado junto con Alberto Cove por la fiscalía ante la supuesta comisión de los delitos de cohecho pasivo agravado soborno y lavado de dinero. Conocíamos ayer el hallazgo de restos socios allí en la zona de la costanera, zona de desembocadura del arroyo Lambaré, costanera sur y vertedero Cateura. En esa zona aproximadamente, en un patrio baldío, ya lo que es dominio estatal de esas tierras, el hallazgo, como vemos allí el cráneo, otras partes del cuerpo también. Ya la fiscal Gladys González ordenó el estudio odontológico y así se va a poder, en todo caso, determinar si corresponde o no al militar desaparecido Alexis Sosa. Además, también solicitó a los militares la ficha odontológica de Sosa para la comparación. Se va a conversar con los familiares, le van a consultar si conocen a dónde iba al dentista, por si este también tiene la información necesaria. Porque la verdad es que hay muchos quienes no tienen una placa odontológica a pesar de la adultez, ¿verdad? Yo te diría la mayoría no tienen un registro dentario en las clínicas donde van. Y bueno, y va a pedir también la extracción de muestras para el ADN. Ya ayer la forense decía, hay que ver si es que hay resto de ADN porque tocó fuego. Evidentemente hubo una quemazón en la zona y hubo intervención del fuego en estos restos óseos. Así que el cráneo muestra una buena dentadura con el maxilar superior e inferior completo. Miren, esta es la parte inferior, ahí está la superior. Están casi todos los dientes, eso puede ser utilizado y vemos si es que hay algún resultado al respecto. Vamos a recordar también, los argentos Domingo David Ríos Domínguez y Alexis Teobaldo Sosa fueron arrastrados por el raudal ya por el mes de noviembre del año pasado, en la noche madrugada del 2 de noviembre, cuando iban en busca de su comandante, el general César Moreno. Ríos fue encontrado a pocos metros, pocos días después del trágico suceso y Sosa continúa desaparecido desde ese entonces. Como hablábamos ya ayer con respecto a la necesidad que tiene la familia de poder tener una noticia que les dé paz, por más difícil que esta sea poderle dar una cristiana sepultura a un hijo tan querido, a un hermano, a un amigo. Y si bien esta podría ser una noticia bastante triste, al mismo tiempo también arroja cierta tranquilidad en esta búsqueda que es incesante y que hasta ahora no arrojó resultados. El Instituto de Previsión Social actualizó los datos, la situación de salud de los trabajadores de esta fábrica de embutidos de San Lorenzo, Ochi. Ocho pacientes siguen internados en la unidad de terapia intensiva, seis pacientes fueron extubados en observación estable, dos intubados permanecen. Seis extubados, dos intubados. Un paciente de alta denterapia pasó de terapia a una sala común o normal, digamos. En el hospital central, esto fue en el INGAVI, ocho pacientes en el INGAVI. Ahora, en el hospital central, cinco pacientes todavía internados en UTI. Un paciente fue extubado en observación estable y cuatro continúan intubados. Uno de estos cuatro, pronóstico reservado. Y tres presentan muy buena evolución, dice este informe del Instituto de Previsión Social. A ver un poco, esto pasó... Hace dos semanas ya. Hace dos semanas. ¿Viernes fue, verdad? No, no, no. O fue viernes. ¿Dos semanas ya? Sí, dos semanas. Mucho tiempo para un paciente intubado. Mucho tiempo. Recuerda que hablábamos de allanamientos y sobre todo del fiscal que hablaba de supuestas cuentas que aparentemente, según denuncias, tenían un manejo irregular, cuentas de fideicomiso. Bueno, se hablaba inclusive de convocar al expresidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Bataglia, Vicente Bataglia. Bueno, él ya, antes de que lo convoquen a través de sus abogados, se puso a disposición del Ministerio Público, luego de estas últimas denuncias. Aparecen como representantes del doctor Bataglia los abogados Andrés Casati y Jorge Arturo Daniel. En la ciudad de Santa Rita fue detenido un ciudadano brasileño que tenía orden de captura en su país por abuso sexual en niños. Se trata de Antonio Araujo, 48 años. Se hacía pasar de pastor en una iglesia evangélica. En la ciudad de Santa Rita ya fue condenado a 32 años de prisión justamente por abuso sexual en niños. El procedimiento fue comunicado al fiscal Alberto Torres para las diligencias correspondientes y de esa manera proceder a su expulsión y su inmediata entrega a las autoridades brasileñas. El dengue lastimosamente se cobra una nueva vida, una joven vida en este caso. El Ministerio Público informó que una pequeña de solamente 9 años, oriunda a ella de Mingahuasú, falleció a raíz de un cuadro de dengue. Ella había llegado con signos de alarma de la enfermedad, tenía fiebre, dolor abdominal, que son los síntomas más frecuentes. Con este nuevo fallecimiento ya suman tres las muertes a causa de esta enfermedad en el séptimo departamento. La niña, debido a la complejidad de su cuadro, ella tuvo que ser derivada a un centro asistencial más importante. Estuvo en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde lastimosamente termina confirmándose su fallecimiento. Ahora hay otros dos menores hospitalizados en el centro asistencial distrital, también con cuadro de dengue positivo. Cuidemos mucho a los niños, desde cero años hasta aproximadamente los 15, 16 años. Son la franja etaria que antes no estuvo expuesta a una epidemia de dengue como la que tenemos ahora. Nunca tuvieron dengue, lo más probable. No están familiarizados, su sistema inmunológico con esta enfermedad no está familiarizada. Y por eso muchas veces las reacciones que tenemos para con los síntomas de la enfermedad terminan siendo lentas y se complican muy fácilmente estos cuadros. Así que, principalmente niños y adolescentes, a cuidar y mucho del dengue. Un día como hoy, hace 19 años, Cecilia Cubas fue encontrada muerta en una fosa, en una vivienda conocida hoy en día como la Casa del Terror. Esta casa está ubicada en el barrio Bocayat, desde la ciudad de Ñembe, tras cinco meses de cautiverio. Cinco meses de cautiverio. En septiembre ella fue secuestrada. El día de la primavera. El día de la primavera. Este hallazgo obviamente conmocionó a todo un país. Y durante todo ese tiempo, esta es la casa, durante todo ese tiempo, la casa estuvo habitada por sus secuestradores. Obviamente, tomaron todas las precauciones, levantaron la muralla, las ventanas estaban permanentemente cerradas para no llamar la atención de los vecinos. Este fue el primer secuestro y muerte que cometió el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en un principio fue el Partido Patria Libre, pero que luego mutó y se convirtió en este grupo criminal que sigue causando estragos en la zona norte del país. El programa nacional de becas de posgrado en el exterior. que se llama Carlos Antonio López, más conocido como Becal, ya habilitó hasta el próximo 19 de marzo de este año, la postulación a 30 becas de doctorados académicos en universidades paraguayas. La guía de bases y condiciones ya se encuentra disponible en esta página www.becal.gov.py, en la sección postulantes, y además la postulación debe hacerse a través del SPI de Conacyt. Las becas tienen un financiamiento de hasta 50 mil dólares y cubren hasta un plazo máximo de 48 meses. Van a poder solicitar las becas todo aquel que sea paraguayo o naturalizado paraguayo, y que tenga un título de grado y maestría, y en sus certificados de estudios correspondientes, en los cuales se visualicen los promedios finales. Tienen que tener buenos promedios finales. Estas son becas de posgrados. Para que tengan en cuenta, 30 en total de doctorados académicos en universidades paraguayas. O sea que uno no necesariamente tiene que dejar su trabajo, puede hacerlo de manera simultánea. En el departamento del Guairá se hará el campeonato nacional de albañiles. Será mañana sábado de 13 a 18 horas, y el domingo de 9 a 12, en la entrada de la ciudad de Villarrica nada más, en el predio del futuro Shopping Guairá, y que es el primero de esta naturaleza en este departamento. Y la labor será reconocida por gente que va a ir a capacitar justamente a los trabajadores albañiles, y la capacitación va a estar a cargo de instructores, de reconocidas marcas, y generarán una base de datos de los trabajadores que podrá disponer la gobernación del departamento del Guairá. Para poder convocarlos para eventuales trabajos. Exactamente. Pero es una buena manera también de mostrar la mano de obra. Sí, capacitar y mostrar la mano de obra. Qué bueno, albañiles entonces a estar atentos. ¿Cuándo es? Mañana, a partir de las 13, hasta las 6 de la tarde, y el domingo de 9 a 12. Ahora, por ejemplo, usted se corta el ladrillo hueco con sierra, otra hora antes con un golpe de cuchara, ¡tup! Sí, tiene que tener una habilidad tremenda para que... Y la experiencia. Para que no... Para que no curubiques el ladrillo hueco. No destruya todo el ladrillo hueco. Miembros de la Federación Nacional Campesina anunciaron que a partir de esta mañana realizan su movilización general por Asunción y los distintos departamentos del país. Atención, porque ellos anunciaron abandono por parte del Estado. Ellos son productores campesinos que no tienen ningún tipo de asistencia. Dicen que con el cambio climático se dificulta la producción en el campo. Y también dicen que sus reclamos, aquellos que son presentados ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya desde el año pasado, no tuvieron ninguna respuesta. Esta movilización está preparada para el 20 de febrero, 8 de la mañana. Salen desde la Plaza Juan Eoliari, en pleno microcentro de Asunción. Y es una marcha que se hace todos los años, que ya prácticamente es una tradición por parte de los miembros de la Federación Nacional Campesina, que lastimosamente, año tras año, vienen con las mismas reivindicaciones, con los mismos reclamos. Hace décadas escuchamos los mismos reclamos, siempre sin soluciones. Un joven de 24 años fue detenido en la zona de Calle Algodón, en la esquina Cerro Coraz, esto en Fernando de la Mora. El joven tiene antecedentes, por supuesto, hechos de hurto grabado y reducción. Fue aprendido por la policía luego de haber hurtado una camioneta en la jurisdicción de la Comisaría 15 de Asunción. El conductor intentó huir del sitio, pero terminó causando un accidente de tránsito, así como veíamos. Este es el joven, 24 años. Ahora, Aníbal, ¿viste que la policía la está persiguiendo? Yo supongo que la policía tenía la sirena prendida. La baliza prendida. La baliza, ¿no? La baliza prendida. Pero mira, el otro joven que cruza con la motocicleta que no tenía absolutamente nada que ver, mira lo que es el estado en el que se queda. O sea, yo entiendo una persecución, pero no se puede coordinar con otras comisarías como para que no sea a tan alta velocidad y que no le tengan que perseguir de esta manera, poniendo en riesgo al resto de la población. Porque esa es la realidad. El tipo cruzó como loco en una intersección en donde no le correspondía porque era perseguido, ¿verdad? Entiendo, Mercedes, pero bueno, cuando uno está en persecución, yo creo que ya no se mide la velocidad. No sé, sinceramente. Mira cómo quedó atendido ahí. La patrullera no tenía baliza. No, no tenía, ¿verdad? No tenía encendida la baliza. No tenía encendida. Bueno. En esa imagen, acá por lo menos puede ser que se vea. No. Pero finalmente fue detenido. Ahora, sería bueno saber el estado de salud de este joven porque literalmente a altísima velocidad se lo llevó por delante. Qué barro. Quedó con la moto destruida y hay que ver también su estado de salud. No, estas persecuciones que... Entiendo, se tienen que dar porque, bueno, uno está ante un delito en flagrancia, ¿verdad? Pero... ponen en riesgo al resto de la ciudadanía. Mirá lo que es. Mirá la camioneta, hermosa camioneta. Estaba llevando el tipo. Sí, la famosa Montero. Sí. Mirá cómo quedó la moto. Destruida. No, pero le agarró con todo en esa intersección, con todo. O sea, realmente él pensaba que se iba a escapar de la policía. Mirá lo cerca que le estaba siguiendo la policía. Y tiene antecedentes ya por hurto grabado y reducción. Ahora de vuelta adentro. No solamente le chocó al motoqueiro, también al... al otro auto, sí. Ahí está, a este auto, a este Toyota Corona. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me... me genera una sensación de... de sensibilidad. El joven que no sabía absolutamente nada y cruza. Menor a pico. 18-15. Una calle sin saber lo que... lo que le esperaba, ¿verdad? Y vos... vos venís tranquilamente con tu moto. Y sí. ¿Dónde uno iba a saber que había una... persecución, verdad? A la mañana hubo un caso de hurto de un vehículo. Hurto de un vehículo. Una persona llevó hasta un local... hasta un local comercial. Iba a comprar algo. Descendió de su vehículo. Dejó el vehículo en marcha. Las llaves puestas en marcha. Y unos minutos después... se salió y se percató de que... su vehículo ya no se encontraba en el lugar, ¿verdad? Se trata de una camioneta Toyota Ross Mitsubishi... tipo Montero, de color gris, año 2008. Y rápidamente el personal de esta comisaría... procedió a alertar a las comisarías aledañas... en todas las comisarías de Asunción y área central. En horas de la tarde, tipo las 18 horas aproximadamente... tuvimos el reporte de que personal de la comisaría segunda central... divisó el camioneta con las características similares... todavía con la chapa puesta. Ya entonces procedieron ellos a perseguir al vehículo. El conductor huyó del personal policial. Y el mismo protagonista... en su huida, el mismo protagonizó un accidente de tránsito. Él atropelló a un motociclista. El motociclista quedó con lesión en el lugar... y el vehículo fue a chocar contra un objeto fijo. Ahí en ese momento llegó la patrullera... y procedió a la... primeramente ya en ese momento a la aprehensión... del conductor de la camioneta Montero... inicialmente por el accidente de tránsito que había ocurrido. Posterior, el personal interviniente... verificó el número de matrícula... y contactó efectivamente que ya contaba con una orden de captura... por un hecho de hurto... ocurrió en horas de la mañana. Entonces ya... por eso procedieron a la aprehensión del conductor... y el traslado hasta... primeramente hasta la comisaría segunda de Fernando Lamora... y ahora ya procedimos nuevamente... ya está todo comunicado al Ministerio Público... y procedimos al traslado del mismo... así como el vehículo... recuperado hasta la sede de esta comisaría... para continuar ya con el procedimiento de Río. Según la denuncia que recepcionamos... había dinero de efectivo... no tengo en mente la suma del monto exacto... pero había dinero de efectivo en el momento inicial... en el tema del hurto de vehículo. Ese dinero no fue recuperado todavía... por los intervinientes de la comisaría segunda central. Bueno, vos crees en el Caraípo y en el bombero. Sí, creo. ¿Crees? Sí, creo. Es un ser mitológico. No, yo creo en los espíritus del monte. ¿En serio? Vos entras al monte y hay algo que te desorienta. De verdad que... Y si los que ya tuvieron algún tipo de experiencia... dicen con el bombero es que... y te relatan que te desorienta. Sí. Y uno se encuentra en lugares donde uno en sus sanos judicios... no puede llegar jamás. Y dice que uno oye... que él te habla. Que son... Te guía. Sonidos de la naturaleza, ¿verdad? Que uno dentro de su desorientación... considera como voces. Pero te... ese es... te desorienta. Una mujer... Mira, un poco... Toda lastimada. desapareció por tres días... en Independencia, Colonia Independencia. Y familias aseguran que el Caraípo Ijarela llevó... el 14 de febrero. El día de los enamorados. Pero ella vive en una zona... ahí está. O sea, ella vive más o menos lejos de donde apareció... pero en una zona también muy... muy cercana a los montes, ¿verdad? Una mujer de 42 años. Rosalina Franco. A las cuatro de la tarde, más o menos de aquel 14 de febrero, desapareció. Fíjense cómo se baja del móvil. Totalmente maulada, golpeada. Toda arañada. Sí. Sus familiares, acompañados por los vecinos, le rescataron de una zona... de un esteral. Mirá, ¿no? Comisario Eves García, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. ¿Todo bien por acá? Acá con Mercedes. Mercedes, ¿sí creen el Caraípo Ijare? Sí. En el bombero. Yo no. ¿Vos crees, comisario? ¿Vos, comisario? Y... yo creo también porque... donde se le ha encontrado a la señora es un esteral... intransitable. ¿Cómo ella entró ahí? ¿Cómo ella se metió ahí? Eso es lo que no sabemos. ¿Cómo es lo que entró ahí? Y como dijo Aníbal, ahora sí ya creo que existe el contero. ¿Y cómo fue? ¿Cómo la encontraron? ¿Ustedes la encontraron o fueron sus propios familiares, comisario? Familiares y vecinos del lugar acompañados acá por el intendente de Independencia. Son sus gentes. Comisario, ¿ya fue encontrada lejos de su casa? Sí, aproximadamente 3.000 metros de su casa. Muchísimo. ¿Caminó muchísimo? Caminó muchísimo. Y el camino es intransitable. ¿Monte cerrado? Monte... Monte y el cerrado. Impenetrable. No, impresionante. O sea, en tu sano, el juicio, comisario, ¿dónde eres como ahí? ¿No vas a entrar o ahí? No, mi historia no puede ver la... ¿Y qué contó ella, comisario? Yo no... No hablé con ella porque directamente entró en... en urgencia y se quedó ahí en el estado de observación por mi condición a la doctora. ¿Y cómo está? ¿Qué dicen los médicos, comisario? Y... Está desigratada. Y le están... ayudando para mejorar y... También me contó la doctora que están... Llamó a un psicólogo para conversar con ella también. Sí, al respeto. Vemos su brazo, por ejemplo, lleno de... arañazos, ¿verdad? O sea, me imagino que las ramas le habrán... Le habrán provocado esas lesiones, ¿verdad? Y seguramente, como te dije, es un lugar intransitable. ¿Y qué comió? ¿Qué comió tres días? Está deshidratada agua... Bueno, porque además, esos días no fueron lluviosos. El 14 llovió. Sí. No, no llovizna. Estamos diciendo que no llovió. Ah, no llovió. No. ¿Y qué comía ella? Y nada. Nada. No comió nada, ni agua. Ni tomó agua, ni no comió nada. ¿Usted ya escuchó alguna vez en esa misma zona hablar del Caraípo y Jaré? Es la primera vez. Es la primera vez que estamos... Pero es impresionante. Para pasar ese monte y el esperado, como dije, es intransitable. Bueno, comisario, gracias por su tiempo. Por favor, a la OE. Hasta luego. Hasta luego. Comisario Ebro García, de la zona de Independencia. No, a mí, tengo gente de llegada que me cuenta, Mercedes. Hay historias, hay miles. Hay miles y una en especial. Dice que una vez amaneció entre el Caraguata. Y uno no penetra donde hay muchos Caraguata. Imposible, porque se te clava todo. Y otro sí que dice que amaneció en la copa de un árbol. Y él no sabe, no recuerda cómo trepó un árbol. A no ser que sea noctámbulo. Pero una cosa es ser noctámbulo en una noche y otra que se aparecía tres días. Increíble. ¿Viste las brujas? Nunca las vi, pero de que las hay, las hay. De que las hay, las hay. Bueno. Vamos a hablar de este operativo que se llevó a cabo hoy, la Policía Nacional al Frente del Trabajo, en el que se logró la detención de un sospechoso. Estaría vinculado al millonario robo a cambistas. El operativo se realizó en un establecimiento, que está ubicado en el kilómetro 9 de Mondal, de presidente Franco. Él es José Gavino Ramírez. ¿Tenía en su poder una guía para realizarme? Uno, cortocircuitos. Dos, cortocircuitos. La casa de la misma. Veinte horas. Trabar la puerta. En un cartón. Cosas que no se te pueden olvidar. Parecen simples, pero que sí o sí se tiene que hacer. ¿Verdad? Después, acusticar la sala. ¿Todo eso se hizo? Sí. Cortocircuitos. Forrar. A las cuatro de la mañana. Forrar el caño con tapetes. Dieciséis a dieciocho horas, fibra cortada. Supongo de internet. Y mira que dice, apertura de cofres. Victoria campeones. No. Cosas que... Eso que hicieron, justamente, trabaron la puerta de los topos. ¿Te acordás? De mañana en la entrada, ligar a maleta. Ah, hay que entrar domingo a la mañana. Claro, porque el lunes que se encontró, los camistas encontraron la puerta trabada. Sí. Y con el resultado ya consabido, ¿verdad? O sea que ellos, una vez que ingresaban a la bóveda, tenían que abrir todas las cajas, sacar todo lo que había, pero no irse sin antes trabar la puerta para que les dificulte entrar. Qué bien calculado. No, estrategias son. Ahora, o me parece a mí, o este sí le parece al del identikit, que es el relacionado con Gordiño. A ver. ¿Ya le viste? No, todavía no le he visto. Ahí están los de Gordiño, primeramente, el remera verde, así como fue detenido ayer, y ahora este segundo. Mira, este segundo. Ya son tres ya, los detenidos. En total. En total. Mira, este segundo, más a mí me parece que este le repadece al identikit. Capaz que hubo una confusión. Este documento estaba detrás de un ropero, de un armario. ¿Bien por la policía, eh? Sí. Policía del Alto Paraná. Que hoy también a propósito de enseguida detallamos, detuvo a gente vinculada al tráfico de armas. Ahora, este era un establecimiento ganadero bastante interesante, un lindo lugar, en una buena zona. En donde él estaba escondido, ¿eh? Este es el comisario Pedro Lesno. Ahí está, el de enfrente es Gordiño, y el otro es el que se bajaba de la camioneta. Sí. ¿Podemos hacer la comparación del identikit de Erlis? Porque te juro que para mí, este que le detuvieron, este ahora, este, de la camioneta, José Gavino Ramírez, tiene rasgos más parecidos a aquel identikit que se hizo, que para mí le pifió completo con Gordiño, ¿verdad? Ahora, capaz que la descripción de las personas que en algún momento vieron a este personaje cerca, relacionaban la imagen con él y no con Gordiño. Y puede ser. Ahora, él estaba en este establecimiento quedándose dentro de una de las casas, o sea, bien, bien hospedado. A una importante distancia, prácticamente en polos opuestos de donde estaba Gordiño. O sea, se dividieron y estratégicamente en polos opuestos, ¿verdad? Para despistar más todavía, dificultar el seguimiento. Este es el de Gordiño, que fue detenido en Pedro Juan. Este alias Daniele. Este es Fabricio y Jonathan Álvarez, quien ayer se escapó, porque estaba con Gordiño. Y supuestamente estaban juntos, ¿verdad? Estos son los datos proveídos por la policía, ¿verdad? Pero mira, mira el identiquita, ahí congelame. Y mírale al recién detenido cuando se baja de la... Porque a mí lo que más me llamó la atención es que Gordiño tenía una nariz pronunciada y bolsas en los ojos, ¿verdad? O sea, sin embargo, este tiene la nariz más finita, es como más parecida. Igual yo miro un identiquita así y jamás había podido identificar a una persona. No, yo tampoco. Y van cayendo. Lo que ahora me extraña, Mercedes, es que se hayan quedado por acá. Pero este cayó sin plata otra vez, ¿verdad? No tenía un peso. No, de la plata no se sabe nada. Nada de nada. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los elementos que también proporcionó soporte logístico y hay varias personas ya identificadas. Uno de ellos es el principal sospechoso que ha sido detenido en la ciudad Capitán Bado y el otro es el que fue encontrado en los allanamientos de hoy por la mañana. Es de una persona aparentemente oriunda de Ciudad del Este con varios antecedentes penales. Hasta hoy estamos analizando si esa propiedad sigue siendo él o ya fue vendida a otra persona. Sí, ya en otros hechos lo hemos investigado y encontramos que esta persona ayudó a organizaciones criminales a poder mantenerse en el lugar. Aparentemente podría haber ayudado en ese sentido. El ciudadano brasileño cuenta con dos órdenes de captura en su país que ya fue informado también a los pares. Aparentemente ellos van a también enviar las documentaciones para poder en algún momento cuando tenga o compurga la pena aquí pase a Brasil. ¿Qué? Según Brasil no sería ni del PCC ni del comando, ¿verdad? Eso estamos verificando ahora. No quisiera dar ya nombres hasta el momento, pero sí pertenecería a una facción extraña a esas dos más conocidas. Tiene por robo de vehículos y apropiación. Un comerciante está viviendo, está pasando por un calvario. Ya le robaron un millonario monto, denunció el hecho y ahora los delincuentes que llegaron a ingresar a su casa le están amedrentando. Pero no solamente eso, los propios investigadores poco o nada es lo que hacen para tratar de detener a estos delincuentes. Esta es la puerta que los delincuentes habían forzado para ingresar al interior de esta vivienda que se encuentra en inmediaciones de la Feria Municipal de Encarnación y de esa manera apoderarse de la suma de 200 millones de guaraníes donde fue víctima este comerciante que ahora teme incluso por su vida. Porque aparte del hecho de robo que él había denunciado, no hay un seguimiento como corresponde por parte de la policía según manifiesta. Porque hay datos concretos e imágenes de circuitos cerrados de los autores que ya estarían identificados, pero no son detenidos por parte de las autoridades. Sí, así mismo, no sé qué es lo que está pasando, la verdad que no sé qué está pasando porque hasta ahora no tenemos resultados, tenemos todo identificado ya los que entraron a mi casa, ¿verdad? Están en encarnación todavía esa gente, están andando por acá nomás, yo anoche no pude venir acá en mi casa porque había dos tipos que estaban vigilando, yo no sé a qué relación, cercano a ese familiar y yo no sé, legalmente le pido a la autoridad que haga su trabajo como tiene que ser, por favor. ¿Cumpliste con todo el protocolo de denuncia y demás, sin embargo lo que notas es que hay mucho hermetismo en cuanto a la investigación? Sí, lo que me pidieron yo hice, toda la denuncia como corresponde y hasta ahora nada de resultado. ¿Y los investigadores qué dijeron, los del departamento de investigaciones qué? Investigación hasta ahora, ellos no me dan explicaciones en nada, a mí lo que me ayudó mucho acá en la comisaría segunda, ellos lo que me ayudó mucho y le agradezco mucho a ellos porque estaba a disposición mío todos los días, hasta anoche vinieron, me estaba asistiendo acá y investigación nada, 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 nada de resultado aparte de ellos. Encima ya hay, en este caso, el seguimiento, o sea, hay datos que le podrían ayudar a ellos a aclarar ya este caso, pero no hay nada. Datos tenemos, suficientes datos tenemos, suficientes datos tenemos de la gente. Hay toda evidencia, todito, ayer donde llenamos la casa había los calzados del asaltante, había su cédula y todo había y no sé, no sé qué decir legalmente. Me imagino que también es incómodo, o sea, aparte de lo sucedido, me imagino que temes también por lo que pueda pasar. Y la verdad que ahora estoy temiendo ya también porque, como te digo, ayer llegué a mi local a las 8 de la noche por ahí y se fueron a avisarme que había dos personas que estaban recorriendo por acá y según la información que tuve son cercanos de los delincuentes. Y por eso te digo, yo no sé qué es lo que está pasando hasta ayer, nada de resultado, tarda mucho pedir más allanamiento, tarda más el allanamiento que actúe en ellos. La víctima dice temer incluso por su vida con relación al seguimiento que le hacen aparentemente los conocidos o los allegados de los responsables de este millonario hurto que se registró aquí mismo en inmediaciones de la Feria Municipal de Encarnación. Tres fueron los jóvenes fallecidos luego de sufrir esta descarga eléctrica. Ellos son Rubén Darío Cortázar Galeano, Juan David Benítez y Walter Porfirio Garay Cano. Ellos fallecieron en la noche de ayer en la ciudad de Villeta. Viajaban junto a otras personas sobre la cabina de un camión que circulaba por una calle vecinal y fueron alcanzados por un cable de la ANDE. También otras personas se encuentran internadas en grave estado luego de este hecho. Una de ellas inclusive sufrió la amputación de su brazo del antebrazo derecho. Las víctimas forman parte de un grupo de aproximadamente 50 personas que viajaban en la carrocería de este camión que se desplazaba hacia la zona de Puerto Sara. ¿Qué dicen las investigaciones? Apuntan a que los ocupantes fueron llevados para realizar trabajos relacionados con el robo de productos o el posible contrabando. de las víctimas filmadas. Ah, tengo el camión. En tres, me voy a ver. Uno, ¿cuánto? ¿Está mejor? Uno, ¿cuánto? Ah, ¿la cable pico ahí? ¿El estirilento? Estaba arriba, pero no tanto arriba. Estaba más o menos dos o tres metros. Ah, ¿alguien no puso ese pico? No, no, no. No puso, no puso, no puso. No puso 20 años. A todos no corrió, a todos no corrió, a todos. ¿De un socio de escuela o de unos cuantos? Mi socio falleció, mi vecino Walter, Walter Caray, Walter. Walter Caray. ¿Cuándo está? ¿Entre cuándo está? No te puedo decir cuándo, pero unos cuándo está. Yo soy de Villeta. ¿De acá de Villeta? ¿De dónde se iban? Iban a trabajar, no, para limpiar la barcasa. ¿A limpiar la barcasa y por el camino? Por el camino. ¿Cuántos años tienes tu amigo? Tienes 23, 24, 23 por el máximo. Los tres pacientes que ingresaron en la madrugada con nosotros se encuentran estables, ¿verdad? Uno de ellos al ingreso pasó a la sala de terapia intensiva, pero esta mañana ya se decidió su paso a sala. Es un paciente de 37 años con 10% de superficie corporal quemada. Después tenemos un paciente de 40 años con 18% de superficie corporal quemada, pero ese paciente entró a sala desde el principio. Y otro paciente que tiene también un porcentaje no muy elevado de quemaduras, es un paciente de 24 años que tiene un porcentaje aproximado de 10% de superficie corporal quemada. Él ingresó a sala, pero por la condición y la profundidad de la quemadura que tuvo en miembro superior, hoy tras ser evaluado se decidió la amputación de ese miembro y ahora él va a pasar a sala de terapia intensiva para el monitoreo posquirúrgico. Dentro de toda esa complejidad, esa complicación que tuvo este paciente, a pesar de eso, él está estable, pero va para monitoreo, no está intubado, pero va para monitoreo posquirúrgico. Los tres pacientes están en relativa estabilidad, pero con las precauciones que se tienen en este tipo de casos. Tenemos nosotros dos tipos, nosotros clasificamos por lo menos a los pacientes que son afectados por descargas eléctricas, con quemaduras, por trauma eléctrico, afectados por alta tensión y baja tensión. Aquellos que son afectados por baja tensión, nosotros monitorizamos estrictamente el corazón, porque como consecuencia pueden tener alteraciones cardíacas, sobre todo de la conducción eléctrica del corazón, y terminan teniendo arritmias o alguna falla en el funcionamiento del corazón. Y aquellos que tienen una afectación por alta tensión, estos pacientes tienen muchísimas más complicaciones que se van dando a lo largo de horas, porque en ese caso el cuerpo actúa como una resistencia, ahora los huesos actúan como resistencia y el paciente como que se va quemando de adentro para afuera. Y ahí tenemos nosotros un montón de alteraciones musculares, o sea, casi todos los músculos se afectan, hay que monitorizar que no hagan síndromes compartimentales en miembros superiores, inferiores, que el riñón siga funcionando adecuadamente, porque todo esto afecta a los músculos, y los músculos terminan afectando a través de la destrucción de las proteínas a los riñones. Eso genera como una reacción multiorgánica, y el paciente es complejo desde el principio. Entonces esas son las consecuencias que tenemos nosotros en los pacientes que son afectados por descargas eléctricas. La policía del Alto Paraná detuvo a seis hombres que estaban circulando en un vehículo sobre la ruta PY02, hasta la altura de Iguazú. Los detenidos llevaban consigo estas armas, fusiles y pistolas con sus respectivos cargadores. Las autoridades investigan si tienen vínculos con la banda que atacó la boda de los cambistas en Ciudad del Este, y que logró llevarse, según estimaciones, algunos 15 millones de dólares. Otros doblan ese monto, ya hablan de 30 millones de dólares, pero otros inclusive dicen que estos detenidos, estas armas no tienen nada que ver con aquella banda de asalta bóveda, sino que simplemente es para la venta al otro lado del país, estas armas. Al alcanzar el puesto policial de kilómetro 60, al percatarse la presencia del retén que estamos teniendo ahí con varias patrulleras personales con armas largas para poder verificar este vehículo, detuvieron la marcha. En el momento en que fueron alpeados por los personales que estaban ahí en el lugar, se procedió a la identificación de las seis personas que estaban viniendo en el vehículo, y la incautación de estas armas que ustedes ya están teniendo a la vista, que son tres armas largas y cinco pistolas con sus respectivos cargadores, que fueron incautados y comunicados inmediatamente al fiscal de turno acá de Ciudad del Este. No se descarta ninguna hipótesis, por eso ahora tenemos una reunión con la gente de investigaciones, y me he organizado a tener cruzando algunos datos que podrían guardar con algunos hechos que habían pasado acá en Alto Paraná. Tienen documentaciones, pero ya se ha vivido todo en la DIMABEL, ahí están a nombre de otras personas que no están en el grupo, de evidencia que estas personas estaban transportando o cuál era la intención de ellos, por eso ahora estamos entrando en otra etapa de investigación, para cruzar los datos que podamos obtener. Muy raro era la forma que estaban llevando estas potentes armas horas de la noche, y al precatarse la presencia policial, se quedaron en una zona oscura, donde ahí fue alteado, reducido e incautado lo que ustedes están viendo ahora. Algunas tienen series usadas, por eso se convocó a la gente criminalística también, y a los expertos en armas, que ya sea en la POP y en la QEOS, y con la gente técnica, que son la gente de investigaciones, que tienen algunos datos que vamos a procesar para descartar cualquier hipótesis. La inseguridad realmente agobia a la ciudadanía, principalmente hay zonas consideradas como rojas, en el barrio Vallapuá, en Lambaré, los vecinos ya no saben qué hacer, están cansados de los constantes hechos delictivos que se registran en sus calles. Miren este cómo está intentando abrir la puerta de un vehículo, que tenés que estacionar afuera, tenés que estacionar en la calle, no tenés la posibilidad de ingresar con el auto. Prueba primero una puerta, después va a la otra. Prácticamente todos los pobladores ya fueron víctimas de estos delincuentes, y de una u otra manera fueron perjudicados. ¿Qué hace la policía? Según se denuncia, brilla por su ausencia. Un hecho de acontecimiento, la inseguridad que está reinando en varias partes de nuestro país, la semana pasada fuimos víctimas, acá un vecino, a metros de donde estamos se robaron un auto, a dos cuadras de ahí una moto. Y son hechos que lamentamos realmente, y estamos un poco los vecinos alarmados, y esperamos que también las autoridades policiales hagan su trabajo, para que estos hechos de inseguridad disminuyan, o por lo menos a minores. Creemos que esos hechos de inseguridad provienen, porque hay personas que vienen de otro sitio, que no son de nuestro barrio, y eso es lo que queremos, nosotros estamos trabajando en ello, y entonces necesitamos que la comisaría local, que es la comisaría cuarta central, haga un poco su trabajo otra vez, vuelva a hacerlos normalmente, verá su recorrido, para desalentar a todos esos hechos. El problema es, se nombra un comisario y a un mes se le cambia, y todos, pero todos, hace más de, no sé, de cinco o seis años que trabajan así. Viene un comisario, estamos trabajando bien con él, va, se le cambia. Ahora no tenemos comisario, acá en la cuarta no tiene, si ustedes se van y preguntan quién es el comisario, se le nombró en la cárcel, está en la cárcel, está un subcomisario, tuvimos la reunión, le invitamos siempre, verá, pero no se acercan, verá. Necesitan la mayor presencia policial. Exacto, necesitamos, necesitamos, y necesitamos un mejor trabajo también de la policía. Yo sé que están trabajando, el comandante es una persona muy accesible a las comisiones vecinales, pero, también necesitamos que las comisarías que tenemos acá, que también trabajen. Hagan su recorrido. Sí, hagan su recorrido. Nosotros conseguimos, con el general Gómez de la Fuente, conseguimos una camioneta, conseguimos dos motos, acá para la margen. Sí, pero, sé que no basta, sé que eso no hace nada, pero, hay mucha delincuencia en el Lambaré, y tenemos, tenemos familia, acá viene la gente, ustedes saben que el Lambaré es dormitorio, acá no hay empresa, no hay nada, entonces, uno viene a su casa a las 19, 20 horas, y, 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 y es peligroso cuando uno viene y encuentra su casa, así como nuestro vecino se levantó, se levantó, hay mucho,